Bueno chicos, estoy aquí con mi amiga Andrea Bucarama, la que quiere un montón. Me encanta cómo es Andreita, me encanta porque además es manadita, su mamá es de chone, es una de las mujeres más guapas de chone, por si acaso. Gracias, qué buena presentación. Y por eso es que ella es tan bella. Y comemos verde. Y comemos verde y maduro. No, Plátano Maduro no vuelve a verde y el tiempo que se va no vuelve. Eso cantábamos siempre en Manaví, sí sabes. Y las manavitas ahorita son poderosas, la primera dama chonera. Ah, cierto, ¿no? La esposa Evito Muñoz, chonera. Claro, claro, es cierto. Las choneras se casan bien. Sí, por supuesto, y tú también, pues, ¿no? Yo soy, bueno, yo soy guayaquileña, pero mi mamá es chonera, se casó con mi papá que fue, bueno, que fue un gran hombre. Re bien. Claro, ¿y tú? Y yo, la verdad, no, yo soy guayaca. O sea, no te casas bien. No, me rompí el linaje. No, mentira. No es que no me caso bien. Pienso que también tengo una carrera complicada, son otras épocas. Y es difícil también encontrar una persona que tenga ganas de comprometerse. Claro. Es sumamente... Sobre todo si tú no tienes ganas. Sobre todo si uno no tiene ganas. Claro, porque cuando dicen, no, es que nadie se quiere comprometer, pero si tú no te comprometes primero... Pero bueno, hablando bien de mi primer esposo y mi único esposo, creo que éramos chiquitos, sin embargo, él es uno de los mejores hombres que yo he conocido. Ah. Me llevo muy bien con él, son mis mejores amigos. ¿Sabes que no tiene nueva esposa? Pero vuelve, vuelve, hoy comprendo que te amo, pero que recicla la cara. No, tiene cinco años con la novia, maravillosa. No, no, no. Maravillosa, hermosa. Tú no eres cruceta, ¿no? No, y la conozco a ella, era alumna mía de la escuela de pole. No, o sea, hace pole dance. Hace pole dance. La tiene feliz. Claro, y era una de mis alumnas más elásticas. Ah. O sea, maravillosa. Trae eso, hermosa, con un cuerpazo, este... ¿Quién más elástica, tú o ella? Eh, yo pienso que ella, porque yo bailo desde que tengo siete años, ella empezó a bailar desde los catorce, que fue mi alumna, sin embargo, ya lograba hacer todo lo que yo había hecho. Ah, ¿y de qué depende la elasticidad? Porque, viste, Yesenia Mendoza pone la pierna acá arriba, o sea... De constancia, en el caso de una Carla Sala, que es una mujer que se ve que tiene músculo, y que tiene una piel llena de músculo, y en el caso de Yesenia, constancia, pero también nace. Yesenia tiene, o sea, también las rodillas, ¿no? A veces vemos en los niños que tienen la rodilla súper estirada, que tienen tendencia a que la rodilla se le vaya para atrás, esas personas tienen más elasticidad y hay que trabajarlas, porque pueden ser contorsionistas, ¿no ves las asiáticas como son más contorsionistas? Entonces, todo depende. Sin embargo, la elasticidad se logra con mucho esfuerzo para aquellos que no nacemos con la elasticidad. Claro, claro. Pero la fisionomía es importante, ¿no? Claro. Si ya naces con un empeine, ¿qué estás esperando para ser baletista? Ya. Sin embargo... Uy, yo me lo perdí. Yo tengo aquí, mira, un puente. Mira, te lo perdiste. Nada, me lo perdí. Yo pie plano. Mucha pierna. Claro. No, no. Yo pie plano, sin embargo, bailaba. Tu pie plano. La peor baletista, pero muy buena en jazz. Ahí conozco a Pamela Cortés y ella me da la oportunidad para su programa. Porque nadie me quería... El Rincón de los Bajitos. El Rincón de los Bajitos. Tú estuviste con Pamelita en El Rincón de los Bajitos. Ella era mi compañera de danzas jazz y invitaron a todas las flaquitas, rubiecitas, bonitas al casting. Este, no me invitaron a mí porque yo era gordita, chiquita, pie plano. Sin embargo, Pame... Qué hermosa. Y la mamá de Pame, Sandra, siempre decían, Andrea es carismática. Tiene una risa. Entonces, Sandra decía, pero Pamela, ríete como Andrea. Y yo iba en la última fila y yo siempre me preguntaba, ¿por qué esta señora quiere que se ría como la última? Ya, claro, claro, claro. Yo fui la más adelante con un montón de niñas. Entonces, Pamela me dijo, tú vas a ir al casting y tú vas a hacerme bailarina. Qué linda mi padre. Y así sucedió. Y cuando ella me hice delgada y cuando ella bailaba súper bien, ella me decía, yo sabía que tú eras talentosa. Mira tú. Así que gracias a la familia Cortés. Sí, gracias a la familia Cortés. Oye, ¿tú has visto la cantidad? Que tuvieron fe en mí. En ese momento dije, yo sí puedo. Claro. A mí me daba rabia cuando ponían a Marielita al final, por gordita. O sea, si hubo una academia de una señora que tenía un apellido ruso, creo, que no sé, Anita Biesner puede ser, no eres ruso. Anita Biesner. Sí, bella. Anita era una divina, pero cuando Marielita estaba allí me la ponían al final del fila porque no sabía bailar y porque era gordita. Yo me quería morir. Yo me iba bravísima. Pero yo, por ejemplo, se bailaba solo por ser gordita. Claro. Y eso que hablan de toda la situación de los apellidos y las palancas de San Miguel Salén, era primo lejano de los Bucarán. Ajá. Sin embargo, siempre me ponía atrás por gorda y me ponía mala nota por gorda. Y te quiero, José, porque gracias a ti hago abdominales y ya no soy gordita. Oye, mira, claro, es que sabes qué. Y me pegaba con un palo. Claro, mira, yo era tu primo, o sea, por lo menos afín. No, pues es que en el tema de baile, si eres gordita no funciona. Y no me decía gorda, me decía chancha. Chancha. Pero, me decía, ahí viene la chancha. Gracias a ti no te decía cerda. Y caíste como un chancha. No, no. Y esas piernas de jamón. Sí, pero le agradezco. No, y sabes que son cosas que yo me río porque hoy por hoy todo es un drama. O sea, todo es un bullying. Exacto. Todo es un drama. Pero, ¿sabes? Son cosas que yo sí agradezco, creo. Pero sí, ¿sabes? Creo que esa gente es la gente que te ama y la gente que se toma el tiempo de ser un poco duro contigo para que después la sociedad no lo sea y tú tengas una vida más fácil. Pero, ¿sabes qué? Sí, son medias traumadas. Marilita fue gorda en esa época. Ya. En los 14 años fue flacuchenta y hasta el día de hoy tiene un cuerpo lindo, baila todo. Gracias a Dios la metí en todas las academias. Cuenta un poquito mi testimonio. Gracias a la Viener que la traumó. Gracias a Viener y gracias al Balandra, pues, porque llegó gorda y salió flaca en el Balandra. Pero bueno, pero en todo caso, porque en Balandra, cada niña más bella que la otra. No, difícil el Balandra también. Sí, bueno, sí, pero ya. Pero Marilita se adaptó muy bien y ella se adapta. Ella es una mujer del mundo, pero ayer le hice un comentario de gordura. Le digo, Marilita, porque estuvo trabajando en un lugar, en Bali estuvo, de nómada digital. Y le digo, Marilita, ¿y en Bali te engordaste o adelgazaste? Mami, ¿qué pregunta? Y yo dije, ¿qué hice? ¿Qué pregunta? Me dijo la niña. Y yo dije, ¿y esta niña por qué? O sea, ella es Millennial Cristal. Le digo, pero ¿me puedes decir si te engordaste un poquito? Pero contigo, ¿sabes? No con el entorno. ¿Me puedes explicar la situación de mi hija? Que yo me entiendo que es de muchas. Que no les gusta el tema de la gordura. Dicen que es mucho peor ser gorda que ser, no sé, o sea, que ser tonta. O sea, el tema de la gordura está tan, pero tan venido a... Pero no, se enoja contigo porque le preguntas en vez de cómo está. No, ya le había preguntado todo por si conversábamos. Por ejemplo, yo cuando me fui a Chile, al reality del rojo, que bajé como 20 libras para participar, porque tenía este concepto de que las velerinas eran muy flacas, mi mamá me llamaba y me preguntaba, ¿no te has engordado? ¿Y tú qué le decías? ¿Sigues manteniendo el peso? Porque estás en el concurso. Y yo, ah, sí, sí, mami, ah, ya, ¿y qué tal? ¿A qué te vas a poner? O sea, porque mi mamá era mi parte de vanidad y mi papá era mi parte espiritual y creo que fue una excelente combinación porque vivimos en el mundo. Claro. Y por más humanos que seamos, y lo más importante es el valor que no se ve, tenemos que aprender que vamos a tratar en el mundo. Y cómo te ven, te tratan, y estás en el mundo, y si te engordas van a haber problemas de salud que te van a ayudar a que tengas una vida con fatiga. No es como te veas, es todos los problemas que vienen arraigados a la gordura. Claro, así es. La diabetes, la hipertensión, muchas situaciones. Lo importante... Pero no les gusta que las juzguen, definitivamente. No, y no les gusta que, claro. Que hablen de eso. Que te crucifiquen. Hoy por hoy me parece maravilloso el mundo que una bailarina puede ser gordita. Sin embargo, esto es súper duro lo que voy a decir, porque me encantaría que el mundo seamos todos ositos cariñosos y todos nos amáramos por el valor que no se ve. Sin embargo, no es la realidad. Una bailarina delgada va a tener más altura, va a tener más facilidad. Y lo digo porque yo fui una alumna pesada, y a mí me costaba más que el resto. Mis amigas una hora y se iban ya perfectas, sacaban 10 en el examen. A mí el 10 me costaba. Yo llegaba a mi casa, dos horas me quedaba en el closet abierta de piernas, alzaba la pierna. ¿Por qué? Porque tu pierna es más pesada, tienes que sacar más fuerza de brazo para poder... Pero te ha servido por otras cosas, hermana. Déjate cosas. Pero claro, pero sí cuesta, el camino cuesta más y la gente no se debe de afectar. Para ese objetivo, no se debe de afectar. Para ese objetivo. Pero sí. Las reinas deben de ser altas y flacas y tristemente es una realidad. 90, 60, 90 y la que no es no es. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo era la reina de mi papá, él me decía que yo era mis mundos, sin embargo yo sabía, vivía bajo una realidad con los pies en la tierra y sabía que no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque mi hijo de 167 no soy un monstruo de mujer y tampoco camino, ni soy sofisticada, ni puedo estar toda la vida y salida. Claro, exacto, exacto. Y hablando así, bajito y suavecito. No puedes. O sea, lo podría hacer como actriz en un par de brazo. No, para que lo buscarán no te deja pues ñaña. Claro, y después me sale ya. Y la guanita. No, entonces lo buscarán, lo buscarán, lo buscarán. Yo pienso, más que lo buscarán no es chonero, porque es una mezcla. Me imagínate esa mezcla. Una mezcla, pero guau. No, fuerte, fuerte. Andréita, yo creo que tú tienes que tener harta espiritualidad porque esa mezcla es fuerte, ¿ah? Súper fuerte, pero a pesar de la fuerza. Mira que te cuento, de niña me pegaban con un palo, me decían cerda y yo callada. Yo sabía que esa persona se estaba tomando el tiempo por cariño. Sin embargo, yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá, mami, no sabes qué malo, me dicen gorda. Pero si estás gorda. Y yo, ok, 100% chonera. Y ahí le decía a mi papá. Y mi papá me decía, bebé, no le pares bola. Yo te voy a dar plata para un chupete. Te disfruta. A esta vida se disfruta. Yo era gordito y fui ganador de la sudamericana, del maratón. Todo se puede. O sea, entonces tenía un súper ilusionista y una mamá que me decía, no. Qué bonito, qué bonito. Si estás gorda. Qué bonito. Yo tengo en cambio en mi casa dos, digamos que dos personas que me crucifican. Porque ahora que me pongo a pensar, cuando mi papi me dice, Mariela, te has engordado, también me molesta. O sea, también hay que ponerse en los zapatos, ¿no? Claro. Claro, es verdad. Mariela, tú tienes razón, lo siento. Vamos. Es que con Andrea podemos conversar de cualquier cosa. Y se cambió todo el programa. Todo. Y se dice, bueno, ¿cuál es el programa? Claro, exacto. Vamos a chismear. ¿Cómo avanza la salud del latino? ¿Qué sabes de él, Andrea? Ay, bueno, sabemos lo que saben todos. Que, bueno, la hija ha sido como muy hermética. Me parece que está bien que lo cuide todavía. Oye, las tetas tuyas están perfectas, ¿no? Mira, pero mira, Emil. Estoy con una malavita, lo dije. No es el ciego. Pero, ¿cuánto te pusiste? ¿300? Realmente. ¿O 500? No, a los 28 años me saqué dos tallas. Ya. Por lo Bucaranga era muy chichona, 34 DD. Ya. Y quería ya ser bailarina de danza aérea. No me ayudaba a ser chichona. Estaba en la tela, 8 metros y una chicha y ahí mismo se salía. Claro. Y mi preocupación no era caerme de los 8 metros, sino que se salga la chicha. Claro, claro. Claro. Como toda huayaca, que somos como que no queremos que se nos vea nada. Claro. O sea, yo prefería caer los 8 metros a que se me salga una chicha y me la vea el profesor que era gay. O sea, tampoco iba, tampoco era algo tan grande. Soy huayaca. Para mí lo era. Entonces, claro. Tiene que ser, soy huayaca y no me importa caerme de 8 metros. Soy, claro. Con tal de que no se me vea la chicha. Claro, claro. Soy manavita y no me interesa que se salga la chicha. Exacto. No voy a caer. No me interesa que se vea el calzón. Soy viva esa vida. Claro. Soy huayaca y ando pensando que se me puede ver algo. Claro, exacto. La huayaca piensa mucho en el que dirán y es una realidad. La manavita menos. Me encanta la manavita. Siento que es la raza más relajada del Ecuador. Son las mujeres más alegres por eso. Y más disciplinadas a pesar de todo. También, también. Bueno, volvamos a tus chichis. A mis chichis. Bueno, y de ahí me hice una. Pero después te pusiste 500. Me hice una pepsia. No, me hice una pepsia. No, es que yo era muy chichona. 34 dedes. Ya. Es que era finita de espalda, pero una copa de este porno. Sí, Andrea. Pero una cosa es tener chichotas naturales que como que se desparraman. Claro. Y ahí me hago una pepsia. Doy a luz y ahora me puse prótesis que yo vendo cirugías. Ah. Así que ya saben, tienen que ir a ambos cirugías. Vendo cirugías. Y me puse solo una prótesis. Y así fue. Mira, pero está muy bien. ¿Tú vendes cirugías? Como Mauricio. Como Mauricio. Ya. Vendo cirugías como Mauricio. Pero no soy Mauricio. Ya estoy más cerca. Él está en San Borondón. Hola, Andréita. Hola, Andréita. Yo estoy en Mila Flores. Hola, Andréita. Hola, Andréita. Te estamos llamando. Queremos la operación. Oye, ya me acordaba de Susana Jiménez. ¿Cuánto regalaba? Ella dice que regaló hasta un millón y medio de dólares cuando la llamaban. Guau. Qué lindo, Dios mío. Ya no creo que se pueda eso en Argentina. Bueno. A la vino, bueno. A la vino. Sentimos que todavía está en la clínica. Nos tocó orar y no opinar tanto de un tema que la familia desea mantenerlo en privado. Totalmente, ¿no? Así que ahí es cuando uno se queda calladito. Sí, sí, sí. Por eso a mí me pidieron una entrevista para opinar sobre él. Sabes que no, la evité. Porque yo creo que ahorita nadie tiene que opinar, sino que la familia tiene que manejarse lo más tranquila posible. Porque, ¿qué tenemos que decir en este momento? O sea, no mucho. Solamente, como tú dices, rezar por él. Sí, es bueno realzar a un aladino para todos aquellos que tal vez tienen otro medio. Nosotros vivimos en el medio y conocemos lo que se sacrifica un artista para tener éxito. Aquí no hay casas disqueras. Por ende, aladino, siendo uno de los artistas número uno del Ecuador de la Rocola, trabajaba y se esforzaba muchísimo. Pero él amaba. También se iba a Nueva York. Y tenía una vida, claro, a presentarse. Y también hacer dinero para poderlo también invertir en su disco, en su video y en su arte. Y eso es para aplaudir. A veces los ecuatorianos, hay por ahí un porcentaje que dicen, ay, pero no es famoso, es aladino. O sea, no llega a Netflix, no lo conocen nadie. Y la verdad, la gente de Ecuador debe de ser tratada como famosa mucho más, porque aquí ser artista es muy complicado. Y mire una cosa, que yo no sé si será verdad, porque fue algo que leí en redes, que supuestamente él había lanzado una canción, un disco, no sé qué, aladino hace poco. Y muy poca gente había ido a ese lanzamiento. Es que ya es otra era. Muy poca gente. Y para nuestros artistas, como Yasmín, como Aladino, que yo los admiro, los veo y la verdad los aplaudo y tengo un respeto enorme. Claro. Tristemente, la juventud muchas veces dice, no los conozco. Es importante para todos aquellos que quieren ser artistas en Ecuador conocer a un Aladino, a una Sharon, a una Yasmín, a una Silvana. Claro. Que son íconos de nuestro país. No hay duda. Y ojalá que salga de esta batalla y que todos aquellos que estamos comentando vayamos a aportar, a comprar al arte. Claro. Porque Aladino es un sinónimo de esfuerzo al arte. Oye, pero es duro ser cantante en Ecuador. Muy duro. Yo por eso lo dejé. Tú has sido. Yo por eso lo dejé. Yo pensé que era como en México. Pero no era porque no cantabas. Así tipo fake. Pero no era porque no cantabas. Porque, bueno, cualquiera canta. Paulina Rubio Javento. No, yo considero que no es que no cantaba. No cantaba. Cantaba lo que yo escribía, lo que componía, que es música pop, que no es tan, tal vez, no es tan difícil cantarlo. Sin embargo, hay muchas sopranos que no pueden cantar un reggaetón ni una música pop. ¿Por qué? Entonces, porque el arte es así. Quien conoce el arte sabe que el bailarín de ayer no es que es menos bailarín que el bailarín de ballet. Si tú pones a un ruso de puntas a mover la pompa, no lo va a poder hacer nunca. Es un arte mover la pompa, twerky. Aquellos que conocemos el arte sabemos que eso es súper difícil, ¿no? Cuando no lo conocemos, yo también era de la era, decía, ay, o sea, yo no sé mover la nalga. Yo soy baletista, bailo jazz. Y eso de mover la nalga es fácil. Hasta el día de hoy he hecho tubo, telas, aro, danzas españolas, ballet. Y no puedo mover la pompa como una brasilera. O sea, no la puedo hacer. Oye, pero Miley Cyrus puede. Miley Cyrus hace un twerking espectacular. Y que Miley Cyrus es el talento puro. De todo. Ella es una intensidad pura. Viste la presentación de los Billboard. Que Miley Cyrus es capricorniana a nivel Dios. Es todo lo hace óptimo. Es como nosotros, es capricorniana. Tú eres capricorniana, yo soy geminiana. Ah, claro. El capricorniano es muy exigente. Todo lo tiene que hacer a otro nivel o no lo hace. Ya. Mi hija es capricorniana. Qué linda. Ay, bella, ¿por qué no me la trajiste? Ay, no, la mayor, la de 15. Ah, la de 15. No, la chiquita es Aries. Ah, es Aries. No me digas otra capricorniana, me muero. Sí, sí, sí. Trabajo por la mayor, o sea, literal. El 90% de mis ingresos es para la mayor, es capricorniana. Es diva, o sea, es súper. Es diferente, es diferente. Sí, pero me encanta, me encanta. Yo dejo que ella sea una reina. No sé si es mejor ser capricorniana o Leo. Porque Leo también, o sea, son súper divos que te miren y tal. Pero yo creo que el capricorniano tiene lo de Leo, pero más trabajador. Más trabajador. Tiene más esfuerzo. Puede ser. Es más competente. El Leo es más mental. Capricorniano es más de perseverancia, de emocional. Dios mío, aquí estamos las guas allá. Dios mío. Ay, no, aquí, este programa ha sido de cirugía, Walter Mercado. Oye, yo la verdad. Astrología. Bueno, yo estoy estudiando la Kabbalah. Así que este tema, este tema de astrología, sí se da, se da porque la numerología existe. Ay, dime algo de Géminis, por favor. No, es que no, a ver, eso no. Es que el problema es que la gente no sabe lo que es la Kabbalah. La Kabbalah realmente es un estudio muy profundo y un estudio de códigos y tal. Por eso estoy así chiquitititita, pero ya viene, ya estoy, ojalá, creciendo. Pero ahí los planetas no se alinean para que vayan en contra tuyo, sino al revés. Tú tienes que utilizar toda la energía del mundo y la energía de los planetas, de Dios, que viene de Dios, para que tú tengas una mejor vida. Entonces es diferente. Todo a favor. Entonces no es astrología y no es nada de eso. Es a favor. A favor. Es utilizar la energía de Dios y todo lo que le he hecho a favor de nosotros, que somos sus hijos predilectos más arriba de los ángeles. Lo importante es conocer, ¿ah? Claro. Eso te da el poder de saber qué te hace bien, qué no. Por eso es que, exacto, es el conocimiento. Así que cuando ya sepas, te voy a dar mi fecha. Ese va a ser mi regalo. No, métete a estudiar la Kabbalah. Entonces, bueno, ya me vas a dar el dato. En YouTube. Ah, ok. Yo estudié grafología en YouTube. Ah, mira, claro. En YouTube. Mira. Aprendí a leer firmas. En serio, chicos, que no les leo. Ah, me encanta. ¿Sabes qué? Me encanta la gente que siempre trata de estudiar. Porque, ¿sabes qué? El estudio no caduca. Tú puedes tener 86 años, 87, y seguir estudiando. Y tienes, porque todos los días tenemos que aprender. Hemos nacido por aprender y hay que aprender cada día algo. Así que adelante. Nikki McCliff fue, es una representante de lo que es aprender. Yo he visto cómo ella dijo, no sabía nada. Y cómo fui aprendiendo y gané todo eso en el reality. Es que Nikki tiene algo que los seres humanos deben de aprender de ella, de copiar, literal. A pesar, y mira que lo voy a hablar para todos aquellos que tienen estudiosincrasia, de Ay, es Nikki McCliff, es rubia, es azul, es aniñada, el mundo de castillo. Pienso que ella ha creado su propio camino y que es una niña sumamente humilde. Y en la humildad está su grandeza. Porque siempre escucha, porque siempre crece y porque no le importa no saber algo y decirlo, no lo sé. Ella empieza desde cero y se gana el corazón de las personas por eso. Porque es una niña dulce, amorosa, no compite con nadie, compite con ella. He tenido la fortuna de ir a su casa y nunca en mi vida ni me había tratado con tanto amor cuando llegaba. O sea, es amorosa, es que quiere. Sí, es hospitalaria. Yo alguna vez fui y realmente sí me sentí bien. Es un estereotipo totalmente diferente a lo que uno espera, ¿no? Yo pensé ver las rubias azules con tremenda casa. Claro, claro. Y no, ella es súper dulce y ella te atiende. Claro. Entonces, ella es muy cariñosa, hospitalaria. Es la verdad que un talento increíble, musical y también que las niñas puedan seguir cómo ha sido su crecimiento y su desarrollo. Oye, Carla Bucaram, ¿qué es para ti Carla Bucaram? Carla Bucaram es prima lejana. Es reina de TikTok. Prima lejana, Carlita. Prima lejana. Hermosa, Carlita Bucaram. Bella, pero choleó todo lo que les gustaba Masterchef. Entonces, una cholada eso de emocionarse por Masterchef. Lo que pasa es que la idiosincrasia de las niñas de un target alto, que no conocen todavía la necesidad, que no crean su propio camino y cholean todo. Y la verdad es que todos somos cholos. Carlita puede ser rullos o azules, pero su raza es chola. Y lo bonito que deberíamos tratar de aprender de otras ideologías en vez de ir a países a tomarnos fotos, es aprender la cultura de cómo todas las razas, los libaneses, como los gringos, como los colombianos, aman su patria. Así es. Y su raza. Yo amo ser indígena, ser terca, ser chola. A mí me dicen, ay, tus caderas. Sí, cariño, soy latina. Exacto. Y no le digo que es porque me comí dos panes de más. No. Sino que, claro. Y las caderas no me han tenido. Claro, yo veo una rubia o azules y yo amo que yo me bronceo dorado. Y que, ¿me entiendes? Sí. Y también puedo amar que ella sea blanca, estupenda y linda. Y así aprendes a aplaudir a cada uno y no vivir frustrado. Claro. Aceptándote. Entonces, Carlita, guapísima. Es que Carlita sí parece europea, ¿no? Sí, sí. No, no, ella es nórdica. Oye, estás tuca. Sí. Tú estás haciendo harto ejercicio. Harto pan. No, harto pan. Estoy comiendo ese pan de más. Pan de yuca. Mira, hasta yo me veo más flaca que esta manga hoy día. Sí, estoy tuquísima. Sí, estás tuca. Estoy tuca. Y yo que no estoy flaca, ojo. Estoy tuca. Estoy tuca, sí. Pero, ¿cómo haces para estar así, tan grande? Porque no es gordura. Es así como que estoy como mujerón. Fibra, fibra. Fibra, bujula. Sí. Ojalá. Este, no sé. La verdad es que mi cuerpo agarra esa forma cuando se forma. Es broma, broma. No, este, siempre he sido tuca de niña. De hecho. Pero está, alguien está teniendo buen bajo contigo. Ah, puede ser, puede ser. Puede ser, si no sabe ella quién. Puede ser porque bailo, entonces tengo como musculatura. No, este, no lo sé. Sin embargo, para las mujeres que quieren desarrollar el glúteo y las piernas, súper importante que bailen. Muy. Todo lo que sea el chakra pélvico te ayuda y te expande más cadera, más piernas. Y la grasa que comes se va hacia abajo. Oye, y el baile. El chakra pélvico es importante. Es importante. Es sanidad para dar a luz, sanidad para las que no quieren ser piernas delgadas. Para hacer pis también. Te das cuenta, una europea no puede bailar porque no tiene desarrollado el chakra pélvico. Claro, es verdad. Nosotros lo desarrollamos hace rato. La cesárea se inventó en Europa. Típica que me arrulla. La cesárea se inventó en Europa. Qué buen término. Es verdad, es verdad. Y los gringos. Porque es más difícil dar a luz para ellas porque no tienen tanta cadera, no tienen tanta anchura de cadera. Y porque no bailan, no tienen esta sabrosura que tenemos nosotros. Es verdad. Y la sabrosura viene de la cadera para abajo. Y la cadera te agarra todos los órganos, por si acaso. O sea, ese chakra pélvico, esa pelvis, más allá del chakra, te agarra todo, ¿no? No, es importante. Las mujeres que han dado a luz tienen que volver a trabajar su pelvis, hacer ejercicios para su chakra pélvico. Porque si no, se quedan como, pues sigue payaso. Exacto. A ver, para finalizar ya, los hackers del espectáculo, ¿existe sintonía entre sus panelistas? Está Aura, está Héctor, está Blasito, está Dieter, está Marían y está... Cintia copiando la principal. Y Connie, por favor, que la vamos a tener el viernes en Cocinemos con Mariela. Pero están como peleados todos, ¿no? O sea, ¿tú qué dices? ¿Hay sintonía? Me encanta, me encanta la variedad. Creo que sí hay mucha gente en el barco. No se puede hablar tanto, ni opinar. Una entendida en farándula de hace mucho tiempo dijo algo que me pareció para anotar, ¿no? Poco contenido, mucho comentario. Demasiado el comentario, exacto. Es como, por ejemplo, tú, Marían y yo, too much. Ajá, too much. Ya llegó Marían aquí, ya no hablamos ya de nada de farándula, ya no podemos hablar de otra cosa. Exacto. No, no, claro. Me gusta porque Connie sí es como muy, como muy lady. Entonces sí la veo que sí se la puede, o sea, sí se la puede con el apuntador controlar. Ajá. Pero cuando tienes una Marían, cuando tienes un lacito. Desbocados. No desbocados, yo amo ese estilo. De hecho, si a mí me preguntas qué tipo de farándula me gusta a mí, la gente. La desbocada. La gente me mata, o sea, a mí no me gusta la farándula dramática, de amor y paz. A ver, no nos vayamos a hacer farándula. Claro, claro. La farándula es ponerle el picante a la vida. Sangre, sangre. Porque el chisme entretiene al pueblo. Sangre, la dura. Y también te entretiene a ti. Pero de que están, claro, de que están peleados como que pareciera que como que no se llevan divino. Que ninguno se lleva con el otro. Con ninguno, sí. Siento como que están los antiguos y los nuevos, ¿no? Y es un versus total. Ya, ya. Sin embargo, hay un Héctor, ¿no? Que es amoroso con todos, ¿no? Exacto. Porque es un peluche, es amor puro. Divino, sí. Que deberían hacerles un programa a él porque él es muy original y siento que no está sacando su 100%. Ajá. Y, este, Cintia, me encanta Cintia. Me gustaría verla, Cintia, más en contacto que en los hackers. Este, es una cuestión de opinión. Ayer lanzaban el chisme de que supuestamente la iba a reemplazar en contacto a Dora. Nada que ver. La gente ya es chismosa. Me gustaría, Cintia, porque falta alguien en contacto que ponga, que ponga que tal vez un contenido más sensible. O sea, porque siempre... Pero esa es Gaby, pues. Gaby, me encanta porque Gaby es la perfección. Es como ni tú mucho, o sea, ni muy sensible, ni muy jovial. Es como la ama de casa, es como la Úrsula para mí, porque es como que agarra... María Teresa me vendría a ser como Dora, ¿no? Es lo más jovial. ¿Maria Teresa qué? María Teresa Guerrero. Estamos hablando de un contacto que tenemos estereotipado en nuestras cabezas. Yo tengo el contacto de Úrsula, María Teresa. María Teresa no tiene copia. Claro. La flaca no tiene copia. No, pero te trato de decir como ese ingrediente, no, pues la flaca es única. No, no. Y todas son únicas. También Dora es única. O sea, cada uno es único. Sí, pero la forma de ser a la flaca es totalmente diferente a todo. Siempre entraba y salía una, ¿no? Siempre entraba y salía una, que en este caso, pues, me pareciera que sería chévere Cintia. Me gusta Cintia en Hacker, pero me gustaría que... Pero nos gusta Dora también en contacto. No me gustan los programas de Parándola que hay un solo, o sea, una sola, una persona como que domina a todos que hagan silencio. No me gusta. Esa es Cintia. Sí, pero me gustaría que todos puedan tener el mismo, como que todos opinan. Te entiendo. Y que por un momento sea el mercado. Te entiendo. Y que por ahí... Te entiendo. Te entiendo. Pero te acuerdas que Sharon hizo algo parecido y le fue muy bien. No me acuerdo si se llamaba, no era intruso porque ese es otro. Sharon y los especialistas. Sharon y los especialistas. Y le iba súper bien, ¿sabes? Soy mucho de la televisión antigua. O sea, para mí una Mariela Viteri, una Marían Sabaté, no puede estar dominada por nadie. O sea, si hubieran puesto a Marían a hacer silencio, me parece increíble porque es una persona que se ha ganado ese espacio. Yo creo mucho en las divas. O sea, yo creo, por ejemplo, en una Susana Jiménez Argentina y una Mariela Viteri ecuatoriana. La amo Susana. Entonces, yo sí creo mucho en que las personas que tienen su trayectoria tienen que tener un sueldo especial, un look especial. Un lugar especial. Algo que se gana. Sin embargo, creo que Cintia es maravillosa, se lo ha ganado, me encanta. Amo como se viste, Cintia. Amo como se viste, amo como habla, amo su físico. ¡Guau! ¿Quién no quisiera ser Cintia? Pero cuando está una Marían, sí debería ser Marían la líder del grupo. Ya, ya. Porque tú ves a Marían y para mí los hackers es el show de Marían. Disculpen con todo el respeto a todos, los amo, los quiero, pero yo soy de una ideología súper antigua. Claro, todavía nadie sabe por qué razón no fue escogida. Claro, por ejemplo, ese programa. Estoy yo, nadie se acuerda que estoy yo. Todo el mundo es el programa de Mariela Viteri. A ciencia cierta nadie sabe por qué razón no fue escogida. A ciencia cierta nadie lo sabe. No sé si tú lo sabes. Ya, pero no, pero eso a mí me duele mucho ver en la televisión. Me duele que los productores antiguos no seamos como... Ellos son antiguos. ¿Qué pasaría si llega un productor nuevo y le quita su puesto? Entonces tenemos que ser coherente a lo que queremos recibir en la vida. Y para mí yo quiero ver un mundo donde las personas que tienen 50, que tienen 60 y se han ganado su espacio, sean siempre unas reinas y unos reyes. Para mí yo veo un Vito Muñoz y yo es Vito Muñoz, señor, ¿cómo está? Y creo que eso educa a la juventud a también admirar a sus padres. Porque tú puedes ser joven, tú puedes tener seguidores, tú puedes ser sabido, tú puedes ser mi mundo físicamente. Sin embargo, lo vivido, la trayectoria, solo lo tiene un adulto y la madurez. Y eso nadie lo puede aprender solo siendo sabido, solo teniendo seguidores, solo siendo bonito. Eso son años. Claro. Y son cosas vividas. La teoría de las redes sociales ha venido un poquito a perturbar el orden de la comunicación. Me acordé de Molinari en este momento. Pero sí. Entonces es como ver un Molinari en un programa que no sea un rey o una mariaca que no sea mariaca. O sea, yo pienso mucho en que tenemos que amar a nuestros talentos. O así hace falta en la tele. Obvio. Obvio. Ana es extraordinaria. Claro, un referente, es inteligente, te da buenos conceptos. O sea... Y es una persona que lleva años en el mundo de la televisión. Y que puede aportar. Y puede aportar. Nos faltan más aportes de ese tipo. Tal vez va a ser más difícil trabajar con Ana, porque la vara está alta, porque Ana es tipo mamá, y te va a hacer sentir un poco de tensión. Tú has dicho algo que puede ser. Pero engrandece estar al lado de Ana. Claro que sí. Yo creo que están tratando de facilitar de la vida, porque es más difícil trabajar con divas y con divos. Obvio. Definitivamente. Obvio. Y probablemente eso no es lo que no se quiere. Pero es que es maravilloso, porque eso es un confrontamiento a un productor, a compañeros, todos se van, todos van a crecer. La vara alta y se sube. Claro, no es lo mismo estar, imagínate, con Mariela Viteri, que estar con alguien contemporáneo de mi edad. Yo ya siento que, ah, ya, estoy con mis amigas. Sí, sí, sí. Entonces sí es importante poner siempre una diva y tratarla como diva. Esco, avisa, por favor, traten a Mariela como diva, porque es la número uno. Y si van a contratar a una diva, es importante que el canal tenga todo el poder para tratarla como tal. Es más, yo considero que una Mariela Viteri y una Mariela no deberían compartir un camerino con nadie. Para mí, esa es mi ideología, es mi forma de pensar. Claro. Bueno, ni tampoco hombres. ¿Qué? Por favor, ni tampoco hombres, por favor. También, si regresa un Roberto Angeletti, por ejemplo, un, claro, un Richard Barker, para mí tienen que tratar, mira, los errores de las personas no me interesan a mí porque yo no vivo la vida íntima de la gente y yo no cuestiono si se casan, si se divorcian, si salen, no salen, no. Yo estoy hablando de la vida profesional, entonces eso sería lindo. En los canales, así como tratan a los periodistas que llevan muchos años y los tratan como lo que son, como grandes, como Alfonso. Hasta el final, hasta el final estuvo allí y súper bien tratado. Así debería ser tratada a Úrsula, a Mariela, a Mariela. Andréita, me encanta todo lo que tú dices, me encanta entrar a buscar en el futuro con nosotros. Así que ya, pónganme a Cintia en comentario y a Mariela, a Mariela ser la number one. No, mentira, broma. No es que no queremos que Cintia sea la número uno, simplemente lo que estamos diciendo es que tal vez ese orden sería más ilógico. Sería más lógico y sería todo más aceptado, no se sintiera la interferencia. La interferencia cuando Cintia le dice, compañero, ya no hable, como que tú me vas a decir a mí. Me voy al corte. No, me despido, chao. Chao, chao, chao. Ya que no hablan de esa parte, chao. Chao, chao.